Música Bueno, aquí en el lado izquierdo vamos a ofrecer a estos dos canales de quienes están en el lado izquierdo Estas canales en color café de mi lado izquierdo Estas canales eran originales Estas canales pertenecían al horno número 2 Este horno fue desmantelado y todas sus piezas son regadas de quienes se parquen Todo esto para que fuera un museo al aire libre Y estas canales por dentro llevaban un ladrillo térmico que por ahí circulaba en el acero a más de 1200 grados centígrados